Antonio, el otro día cuando gano España, yo lo dije y lo hice, ¿eh? Y me dieron las once y media. Aquí hay mucha gente. Es que venís aquí a Plaza Pacentera que siempre hay aquí... A mí me encanta. Sí, pero me encanta porque hay aquí siempre... Payfostio, pero del guay. Bueno, yo ya me voy a encontrar uno. ¡Hala, que estamos en construcción! ¡Hostia, lo que acabo de coger, Antonio! ¿Cuál? Ahora, ahora te vas a enterar. Una corona, una corona. Que yo no la quería, pero bueno. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo te la doy, Antonio, no tengo ningún problema. Tengo gente. Sí. Pongo a muerto. Pongo a muerto. Sí. Joder, pues eso... Eso es jodido. Qué buena. Te ha matado a poco también. Solo quedaba ese. Solo quedaba ese. Está muerto... Está muerto... Tengo un batiquín, ¿eh? Ven a apurarle. Ven a apurarle. Ven a apurarle. Aquí hay uno de estos. Eh, viene la prima, ¿eh? No, no tenía prima. Que sí, que está la prima. No, coño. No eres rata putrefata. Dice que no viene la prima, pues será la sobrina. Sí, 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 viene. Es que me da igual del equipo que sea. Es una rata igual. Y más ratas que vienen. Menos mal que Boco está vivo. La rata no, pero Bongo sí. Estoy... ¿Tenéis pociones pequeñas? Pequitos, ¿no? No, Bongo. A ver. Yo he encontrado aquí unas pequeñitas, que me va a sobrar una. Una. Y otra. Y la que me sobra... Ahí la tiene Bongo. Ah, mira, lo que tengo aquí. Hay unión, si queréis. Hay unión, si queréis. A lo que falte. A lo que falte. ¿Quién? Lo hay para reunión. Que tengo... Que tiene botellón, botellón gordón. O champa, coviste, Antonio. No, 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 no. No, no. Eh, viene gente, ¿no? No, no. Y, bueno, tómate el sitio. 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 Dale, dale, ya, dale. Dale, ya, ya. Unta que viene el coche. Buah, esta rata voladora. He cogido la tarjeta, Antonio. No sé si... Largarme de aquí. Buah. Sí, hostias, joder. Buah. A ver. Ven a por bongosiezo. Ven a por bongosiezo. Que está escondido. Ven a por bongosiezo. Ven a por bongosiezo. Que está escondido. Que está muy bien. Sí. Operación Cabify. Sí. O sea, cabrear a bongo es como cabrear a Hull. Se pone verde. Como este a bongosiezo. Como este a bongosiezo. Mira. Y ahora vuelve superatorio. Di navita. Vamos a acción. Ya voy a abrir. Ya voy a abrir. Ver, 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 ver. Ver. Tengo que meter pequeña, Tengo que meter pequeña, loco, Cuidado. Tengo que meter, tengo que meter, aquí hay unos barriles. ¡Vaya, vaya, vaya mierda! Joder, es que no me he visto el nivel. Tengo que meter, tengo que meter. Tengo que meter. Tengo que meter conmigo. Hay más gente. Ven, con rata que te sobo. Y otra rata voladora por allí. Esta rata ya no me han dejado ni sobarla la colita. La colita. De la rata, tío. Bueno, yo voy a matar a tres ratas, que para mi costumbre, tanto pongo... Si las quieres, túmate. Si las quieres, túmate. Edio. El dua eres muy fuerte. El debe de fácil en la la ropa. vamos a la caverna, es que no me sabe el nombre de español ¿cómo es? el bunker la vault voy para allá Antonio, pero dala y allí hay otro ahí está, derribado hombre, pues te he dejado ahí a cuatro patas se le movía la colita todavía cuando le he dejado yo ¿cuántos muertos llevas, Antonio? cinco, cinco hostia, pues tú no estás flojo esta partida ¿qué? ¿qué es el coche? es que no, el con construcción no lo llevo todavía bien sin nosotros nos da igual, construimos lo mismo el coche el coche el coche cuidado cuidado que se nos complica me voy detrás de Antonio lo mejor es que para plegarse con Bungo muerto uno eh, hostias hostias, se cargaron a Bungo malo, malo malo, malo está cuatro patas, eh ahí abajo, ahí abajo creo que sí vamos, yo lo voy a intentar, eh vamos, vamos dispara, dispara dispara te complica, te complica menos, menos mal que estoy de más miedo que yo eh, huyo huyo porque lo he hecho mal pero he cogido la tarjeta, eh vale voy a reiniciar voy a reiniciar operación curandera yo voy hacia una pero no sé si va mejor tengo unas 180 metros yo creo que no es mala, eh yo voy a otra es de bala es de bala si, hasta que tiene gente pues procura que no te va a tener yo creo que aquí no hay mucha gente bueno, sí, sí que hay una rata por aquí cerca bueno, me está disparando se pone una cosa chunga coge los puños y pon la pistola a iris a iris los demás no son los 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 los de los puños quieres los de los puños quieres, ¿no? sí, sí operación enfermera en marcha tres veces te viene uno yo nunca suelto un reinicio de aunque venga satanás yo creo que te estás dejando un poco matar para que cojamos, digamos confianza en nosotros a ver si nos reagrupamos un poquito que ya la cosa se... estamos en el 18 28, ¿eh? ¿ya ahí curáis? eh... yo no eh... yo no creo creo no, porque quiero curar mejor llevos pequeños dos tíos pequeños dos tíos pequeños a ver, voy de camino voy de camino ojo a seguir los puños no tenemos al contratado este 15-6 hay gente disparándose en la isla pero yo no diría si tú no vas, que eres el valiente y yo no soy cobarde yo no soy cobarde soy prudente, Antonio tiene lo mismo ¿eh? ¿lleva 100? ¿lleva 100 este? no, cuando tengo miedo es que tengo miedo ahora soy prudente ¿por tú? vale, sí, sí, sí hay que ir 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 id yendo vosotros que yo ya voy llegando ¿de dónde está? 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 arriba yo puedo coger una grieta aquí abajo que buena no ¿veis a la isla? ¿o dónde habéis ido? no ah, ya os veo ya os veo hay materiales aquí y hay de todo perfecta, perfecta quedamos 8 aunque pongan 10 son 8 ¿por qué? o sea que porque por menos no se va a contar si miras el mapa te pone 8 te matamos a la pot si nos gusta nos gusta hacer sangre joder tío es que no me va esto si voy a ponerlo si voy a ponerlo hostia, esta que buena es y siempre observa 8 8 3 quiero decir que hay una pequeña venuda eh, acude por aquí cerca dejad dejad, dejad eso que se pelen eh no tengáis prisa no tenéis los puños os dejo el coche aquí ¿vale? si 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 mira pongo como se hace aquí si quieres que te haga alguna activanta de esta patrita ¿sabes? lo que veo falta es saber disparar la saca mira 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 dentro del coche por ahí ahí abajo hay una guerra de coches o sea los coches hay que dejar que guerren entre ellos los huevos bueno, bueno, que me vuelan los huevos ese es el que venía estoy por salir volando aquí en el Tirolín en esta voladora yo voy a ir volando yo voy a ir volando oye, Santorio, pues yo también fíjate con los guantes, Antonio, mejor que voy a ver, venga, voy a ir con los guantes bueno, pues vuelvo, vuelvo aquí como si fuera valiente oye no 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 es que no pero si no he hermoso mucho del trampolín y este volador, eh por aquí por aquí atrás, gente no hay alguno está parte de resurseal mira, ahí le ha sacado unos 59 Si, si, subete ahí. Pues otra vez que salgo volando. A ver Antonio, si veo hacia donde vas y te sigo. Te sigo, Antonio. Que Bongo se protege luego. A ver, no. Bongo a jugar la espiste. Se ha dejado matar tres veces para que se confiaran. A ver, Antonio, moja que a mí también me viene bien ese refresco. Es verdad que joder, ya vamos. Seguimos ocho, tres ya con su cuarto de hora, eh. No mueren ni Rita. Estamos dentro aquí para la siguiente, Antonio. Pero no nos vale, no nos vale. Bueno, no nos vale, pero... Eh, yo los estoy viendo como se están jugando con los coches, eh. Por eso te digo que es que en peleas de coches no hay que meterse a Antonio. Te digo, vamos, Bongo. Hay que dejar que se destruyan entre ellos. No hay que dejar que mueran ellos, es que tampoco... La verdad que es que no cae nadie, eh. Bueno, ahora sí que han caído. Seguimos. Seis, dos, dos equipos quedamos, eh. Nosotros tenemos un Healy, ¿no? O ya ha muerto. Sí, no lo tenemos, no lo tenemos. ¿Tenéis escudo? Eh, no. Eh, no. Tiene aquí este. Tiene aquí este. Este recontinuador. Tenemos miedito. Y eso me da mucho. Y eso me da mucho. Espera, tenemos la arma murciana definitiva. Murciana, Murciana, Murciana. Cuidado que esto sigue habiendo un coche por aquí. Que no me gusta nada. Ven, el coche ha reventado. Bien, Antonio. A uno yo he matado. Venga, solo quedan dos. Pero queda uno. Cuidado, pero queda otro coche. Otro coche. Se está mojando el coche, se está mojando el coche. Bueno, me ha atropellado. Pero me ha venido bien, eh. Que me atropellará. Aunque no lo creáis. Venga, Bongo. Venga, Bongo. Venga, me voy a apurar. Un poquito. Ya te reviento el coche. Va. Está reventado. Está un toque. El coche. Está un toque. Disparadle, disparadle. Está un... Está aquí. Toma, Volcazo. ¡Oooh! Y con corona. Mira, 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 mira. Venga, mira, mira. Bongazo total. Vamos a la sala, por favor. Y tengo... Lo del... 110 voltos. Y me han dado una magistral. Y a mí... Vamos, una real. Vamos, una... Joder, una. No, 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 no. No, no, pero que es que la voy a cumplir. Ojo, ojo, ojo. Que Rioselas toca cumplir. Es que la voy a cumplir. Tengo suscríbete a la semana junta, esta tarde. Ponlo cuando puedas en cero construcción. A ver. ¿Qué era eso? Una más, ¿eh? Alexa, ¿qué hora es? Una, diez y cuatro. Vamos a echar otra, como dice, sin construcción. Pero vamos, yo me iba a cumplirlo ya. Y además es que ya te he puesto el bañador. No tengo ni que forzarme. Ahí, ahí, nueve. Bueno, 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 voy al final. Pongo muerto. ¿Estamos muertos, Pongo? Sí. Sí.